Me hiciste mil promesas y hoy te vas, me dejas con la soledad, me quedo con mi soledad Yo nunca he sido buena para odiar, porque nunca aprendí a llorar, mis ojos no saben llorar Me confundí costumbre con la mar, y hasta esos errores que ahora cambian de color Me confundí por ti en mi corazón, no llenaste de ti, no llenaste de ti Me equivoqué, pero así no me dejas nada, ahora lo sé Yo nunca estuve enamorada, y aunque me diste tantas cosas, fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Ahora tengo un abrazo para olvidarte, duele más tener este cerca que enseñarte Quiero que me pidas más perdón, igual tú siempre tienes la razón, toca el error viene una explicación No, te sobra más valor para correr, fui yo que siempre tuve que entender Que para amar hay que saber perder Que para amar hay que saber perder Me confundí costumbre con amor, disfrutando esos errores que ahora cambian de color Me confundí por ti en mi corazón, no llenaste de mentiras, no llenaste de dolor Me equivoqué, te vas y no me dejas nada, ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas, fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada No, hoy había perdido el miedo en mi amor de me reb grants, no llenaste de mentiras, no llenaste de mentiras, no llenaste de mentiras, no llenaste de mentiras, cmr. Me equivoqué, te vas y no me dejas nada, ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas, fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada No, no No Ah, ah, ah